Entonces, creo que a la derecha y luego al norte, perdón, izquierda y luego al norte. ¡Eh! ¡Eso es Balú, eh! Pues te cayó a ti. Sí. Felicidades. Felicidades. ¿Por qué por favor? ¿Por qué? Un icono maldito. Objeto no identificado. No. No. Mola que puedes tener 4 slots there. Sí. Mola asunto, con cooldown ahí, me la lio. ¿Y ahora tienes que esperar a que me muera yo? No sé. ¿No me puedes levantar? No hemos hecho la misión de aprender a usar el sello de reposición ahora que lo pienso. Pues tampoco tengo yo para darle a ningún sitio, ¿eh? Ya, ya. Me tengo que morir. Pues... Espérate entonces. Selecciona mi nombre, que así ves un poco el paisaje. Ah. ¿Ves? Bueno, igual no lo ves. En el minimapa aparece un puntito, que es la tía a la que te quería llevar. Sí. Sí. Bueno. Vas a morir. Sí. Sí. Eso sí. No. Huyo una espada tribal. Había mogollón de cosas por ahí. Estaba intentando llegar a... Al otro extremo. Al teleport para resucitarnos allí. O sea, al santuario. Pero no llegué. Así que... No se hagas por abajo. Haz la pateada. Repite, venga, repite. ¿El qué? Tú piensa ¿Que yo piense el qué? Tú piensa que puede ser que puedas repetir esta situación ¿Lo de las monturas? Casi, pero más bien ¿Lo del escarabajo? Lo del walking simulator De hecho, vamos a ir por aquí a la derecha Digo tantas tonterías por minuto No por aquí Ya, ya, ya ¿Qué? Ahora te quedas así para siempre ¿No sabes volver? Tienen cuidado la oscuridad Pero por aquí no hay salida Seguro Seguro no hay nada en la vida del sencions Porque yo creo que es un atajo Un severino cree que es un atajo Pues igual estaba yo equivocado Porque se ve ahí la apertura Pero ahí arriba no nos deja subir Pues foda-se ¿Cuál que en simulator? Trabajando de las cajas Trabajando de las cajas Eso sí Se me va a poner un culo ¿Y por qué en esta zona dejaron solo dos personas? ¿Alguna razón? No hay más ¿Cómo? ¿Hay más? No, no, no. Me acabas el mensajito de que en esta zona solo dejan grupos de dos personas Ah, en todo el tutorial es de dos Después del tutorial, el post-Ascarón son cuatro Luego mandas un poco más, pasan a ser seis Al final de todo, doce Doce no, perdón, ocho Y en las zonas de élite, del final de todo, doce ¿Puedes hacer un grupo de doce personas? Sí Siempre pensé que había mucha luz en estas características Y... fíjate, esto ya es un atajo No, perdón, perdón Mira, ya es un atajo No, perdón Vuelvo de doce Vuelvo de doce Tu desprisa, caralle Hombre Hay un bicho feo que me sigue O verán el vilipendiado Si, era el de maldiciones Que está castigado mirando pa' la pared Esa armadura me mola mucho Demonios de Cryptal Sur Eso queda cerca, ¿no? Si Vale, pues antes Bueno, vale, da igual Voy con ¿Cuántos son? Pues dos, ¿eh? Mata a tres Más Madre mía, tengo que esperar a ti ¿Por qué me cura? ¿Qué pasa? Te hacía falta una cura Hombre Si estabas perfecto Hombre, claro, porque tiré el sello Estaba todo controlado Ah, cogemos clases que nos compenetremos Va, dame cogerero, va, venga, pues yo Monje Y no me curas El mismamenter El mismamenter, si sabía Vale Limpiamos esto y vamos al norte Que no recuerdo si hay otra fulana O si simplemente es la salida Que igual no sirve para quitar otro punto del mar Me robas el oro El oro Es lo único que se reparte cuando se coge Por eso pone abajo El grupo Compart Por cierto, los cadáveres estos sirven para practicar lo que te dije Te las quievo ¿Qué hago así? ¿Sabes cómo falla? Sabes que el cipollito blanco del minimapa es la línea de algo Ah, no Si no entran ahí No te ven Pues no lo sabía Como lo sabía lo sabes Qué borden Pero si te estaba instruyendo Confundes mi buena intención Ay, que me robaron un ¡Hola! Miedo, te ha asignado Te la has suelto Para La volviste a coger No jodas ¿Cómo identifico los objetos? Comprando el kit de identificación en un mercador Quieto, parado Aquí debo Mas caro No lo venden en el medio ¿Cómo te gusta buscar bollas? Es que esto te escribe, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se trata? ¡Ayúdame! y en la restricción se come un buey haciendo sospecharte y lo que se asumió está un poco nerviosa por la moda que se lo robe a tor tiene gracia porque yo soy tor o porque tor soy yo no lo hago loco más nadie me quita mi martillo y más viajes realizados por aquí por el norte por fin vamos se vistieron de novedad ah vale vale me estaba liando me estaba liando por aquí por aquí y en la restricción se come un buey haciendo sospecharte al rey no creo que seas mujer hey tío no te vuelvas Loki eso era Kudkar pero vamos a salir aquí a la venta del nabo Loki luchó contra el fuego aquí es donde quería llegar yo antes para asustar bueno coleccionista oh cielos calzado de Krita a cambio de cabezas de Gargon y oh vaya que hay Gargones vaya que adecuado destriparratas me gusta el nombre escudo alto me gusta el nombre toma para que vuelvas chacrán con grabados chacrán con grabados vale que busca cabezas pero no nos está queriendo ni una bueno pues nada eh cuantas habilidades tienes de nir? cinco y de guerrero una dos yo creo que son todas esas de nir un par de botas de Krita cinco calaveras de gárgola estás preparado para cambiar de zona? si supongo que pones el cinturón o algo bueno pero a lo mejor querías coger algo del suelo o yo que se no oh vamos hacia la luz si wala vale aquí creo recordar si ahí adelante ahí adelante deberían darte alguna misión de habilidades de guerrero en esa zona con los portalitos Avestruz que no moa aunque tenga exactamente la misma escena pena moa el cielo está más oscuro que en la catacumba a mi que me lo expliquen eh? en las catacumbas el cielo era más claro que aquí problemas en el viñedo esto es de guerrero es de guerrero es de guerrero capa para niña pequeña flauta no tienes espacio en el inventario hola tienes aquí para comprar lo de reciclar eh ah que aquí también se recicla también se inventó aquí foco frasco de tinta herramienta de reciclaje y herramienta de edificación que de todas formas yo lo que quería decirte era identificar no sé por qué te dije reciclaje no sé un lapso ostras 200 la extremidad de esqueleto se puede vender si o la cambias por la armadura o la vendas pero para el poco tiempo que vamos a estar aquí herramienta de identificación vale 100 y tengo 77 de dinero de dineros vendemos esto vendemos esto no ocultar en zonas de combate ocultar en ciudades y a ver hombre dónde está lo de identificar doble clic al cacharro que compraste es un objeto ya ya no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo baut hua mierda qué pasó que soy gilipollas básicamente ¿Y con los lingotes y eso tengo que llevarlos en el inventario? Cuando salgamos del pre-ascalón nos darán acceso a la lia, por acuerdo. Se añade una habilidad en tu panel de atributos, 8 ciclón, ataque con hacha, hace más 4 de daño a todos los enemigos. Tengo que quitar una. Recuerda que si se ataca con hacha, requiere que lleves un hacha. Ya. Uy, tengo puntos sin usar. Pues úsalo. No sé cómo subir al personaje. ¿Qué? No, no, digo que no sé qué subirle. Ah, pero eso lo puedes cambiar en cualquier momento en las ciudades, así que no te molestes. Pues ya cualquier cosa ahora para ir avanzando fuerte. Vale, pues ya está. El desafío del guerrero. ¡Onda! Martillazo. No. 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 Vale, te mamo. Vale. Voy un momento a la abadía de Ashford. Espérame aquí un momento. O incluso vente tú también, así entregamos la del mod. ¿Y cómo voy? Abres el mapa con M y le das doble clic encima a la abadía de Ashford. El futuro. Hay gente. Vale. Vale. Y esta misión que me pide, va a los campos del norte de Ashford y acaba con los esqueletos. Hay que entregarlo del MOA. Sí, vamos a entregarlo del MOA. No estamos en grupo. No te veo, de hecho. ¿Viniste aquí? Estoy fuera. Ya. Pues vuelve a entrar. No podemos agrupar. Fuera, no. Tenemos que agrupar antes de que salen. Español Distrito 1, ¿no estás? Sí. Ya te mandé iniciación. No, no, no. Lo del MOA es el pulando de allá abajo. No aparece invisible y no te deja suicidarte. Este parece. Lo llaman cordura. El truco está en pinchar como el ratón allá a lo lejos, y que él se mate, en saber cómo jugar. Bravo, y haces dibujos dignos de la casa de tu hija, ¿eh? Hola, soy una persona, y miró un coche, eso parece una metralleta, ah, vale, vale, comprendo, de la perspectiva, vale, pues tengo que ir, ah, está ahí al lado, tengo que ir un pelín al norte, a matar a los gichiños, ¿qué pasa si quieres ir? No, no, digo, son los dos ojos y la sonrisa. Ahí veis. No, suficiente. Y no, enough. Eso. Ahí mira las uvas, como crees. Qué pena que no se pueda escribir así, ah, sí que se puede. Así, ¿dónde? En el Dick Willigour 2. Sí que se puede. ¿Por qué no ibas a poder? Un 6 y un 4, el careto de tu retrato. Madre mía. Ríete, hombre. Si me río, lo que pasa es que por dentro, que me da más pereza hacerlo por fuera. Alegría. ¿Qué tienes que matar? Un esqueleto. ¡Muero, muero, 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 muero! Hostia. ¿Ves? Estaba distraído. ¿En serio? Vaya, me voy a jugar al banco. Voy a tener que acostumbrarme mucho a eso de curar a la gente. Joder, a tu puta bola ibas, eh. Absolutamente. ¿No piensas morir? Sí, ahora. ¿Por qué te curas? Porque esto es personal. Hay el chacho que me mata. Muere, hijo. Fallaste. Fallaste. Vamos a ti. Vale. Ahora ya me puedo morir. ¿Dónde estaban los bandidos? Hola, bandidos. Hazme un favor, anda. Mirad. Acercaos todos. Voy a mandar... Voy a montar una fiesta aquí. No, tú no. Tú. Y vuestro líder también. Uuuh. Ahí va. Troco toto. ¿Te das cuenta? No se jode la armadura. Qué suerte. ¿Dónde coño estamos? Vale. Pues ya podemos ir a entregar. Si quieres coger la pluma elegante que te va a cerrar por tarde. ¿Dónde está? Pulsar. Pulsar. ¿Pulsar? Alt. Ah. Ah, onda. No sabía esto. Pluma elegante. Sí. ¿Y algo más? Flor de iris roja. Eso no te vale para la cría. Para Gwen. ¿Y por qué? Porque le gusta. Y porque hay que darle cosas a Gwen. Porque luego será tu superior en el futuro. ¿Luego será mi superior? Chan, chan, chan. No se lo cree ni ella. ¿Estás listo? ¿A qué? ¿Sabes que Gwen es la... Creo que tatarabuela o algo así. De... De Zakirai. De Logan Zakirai, ¿no? Sí, sí, sí. Pues... Le paga fantas Takirai. Habla bien. Hace tiempo que no se le ve. Propiedad. Hombre, ahora es el comandante de... Ay... ¿Cómo se llamaba, de? Al... No... ¿Será Benes o algo así? Dragon... No. Ahora es... Ahora es lo que tú declinaste, hombre. Ah... Sí. La guardia de la noche. Guardia del dragón. Guardia Eterna. Eh... No sé qué edge. Bueno. Gracias al protector está en el comandante de la colina verde. Justo pasando el altar de Baltazar. Voy a hacer el noroeste y toma... ¡Ah! Ahí hay misiones patidas. Ahí sí que son las de... Sangre. Vente por aquí. Al norte. Espera. Tengo que echar para grande. Ah, es la misión principal, claro. Sí. Primero vamos a pegar las... Todas las de... Skills. ¿Tienes que vender? Uff... Debería. Pues vende. Hubo una espada larga. Espera, espera. No, ¿cuándo me cayó esta espada larga? Igual te la dieron por recompensa de misión. A veces pasa. ¿Cuándo estás listo? Supongo que... ¿ya? No me choco el resto. Me vi. A ver cuando te quiere ese lobo, eh. ¡Au! ¡Aaah! Me pegan lobos. No se parece. El otro se fue. Soy gilipollas. ¿Por? Porque vendí el hacha que no tenía que vender. Y ahora tienes una skill que no puedes usar, ¿no? Claro. Bueno. Igual aquí hay un hacha. Tenía un hacha bueno. ¿Era azul? Sí. Mmm... El de strip a ratas. Además tenía nombre majo. No lo puedo recuperar. Pues habiendo salido de la instancia, no he suspecho que no. Bueno, no sé lo que viste tú. Pero yo acabo de ver como el tío apuntaba hacia ti y una fecha salía disparado hacia mí. Fue muy curioso. Peculia. ¿Dónde quieres ir entonces? Sí. Al norte y luego al oeste. A la estatua de Baltazar. Baltazar. Que por cierto, esta zona casi tal cual es la parte norte del primer mapa de la ciudad. Sí. Lo que pasa es que por aquí creo que había un petróleo de estos elemental en el suelo clavado y tal. De hecho creo que era en este lago. Por aquí. Por aquí hermano. Mira a ver esta estatua. Te suena. Altazar. Es un hicheño al que le dimos unas caricias antes. Invasión. Graul. Y aquí tienes a casa sangro en él, que te da las de sang. Necesito que escoltes a Farrakapo y le ayudes a capturar al renegado Alai, pues a las pegas de protección para que te enseñe… O sea, que te he enseñado para mentirte con vida. Vale, se ve, tengo que dejarlo. Vale. Porque son las 8 menos cuarto y va a cerrar la tienda a las 8. Pues otro día seguimos. Mañana, mismamente. Vale. Venga, hasta luego. Chao.